Estamos aquí en la segunda parte de Granny bugueada La segunda parte de Granny bugueada Bueno, como veis, porque la niñera está bugueada Genial, genial, tío, genial ¡Ah! ¡No, no, no! Por favor, por favor, por favor, que funcione, que funcione, que funcione Ha funcionado La veis, que fuerte tengo Te juro que casi nunca me sale esto, te lo juro, te lo juro, lo juro Casi nunca me sale Uff, pensaba que no, que no iba a funcionar, en serio Bueno, eso no quiero morir No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir Sé que tengo mucho cuidado Mucho cuidado, ahora Bueno, rompimos la cámara ¿Qué? ¿No puedo romper? ¿Por qué no me deja romperla? Cámara Bueno, lo peor de todo Puedo quitar los tornillos Bueno, se va a cerrar Vale, como podéis ver Ah, pero yo quedo aquí Uy, se me ha olvidado Bueno, diréis, ¿cómo se hago de aquí? Quitamos este tornillo Quitamos este Y le damos un buen placa placa Vale, vamos a tener cuidado No quiero morir Os lo juro Como que muera Me voy a enfadar mucho Ah, ya he puesto una trampa Granny Qué bien Qué amable el Granny En serio, Granny Él es lo mejor de todas Bueno, por aquí tiene que haber Una parte del arma Ah, qué pena No hay nada No hay nada de nada Bueno, no importa No importa Nos vamos por aquí Y tenemos cuidado Con la trampita Bueno Ahora, ¿qué? Se me olvida algo Sí que se me olvida algo Es que tengo muy mala memoria Lo juro Por aquí no Ah, sí Era por aquí Era por aquí Era por aquí Era por aquí Vale Se me olvida La cosa esa Y seguramente Ahí tendrá que estar Los alicates Y con los alicates Quitamos dos cables Y con los dos cables Podremos Conseguir más cosas Eh, mira Mira estos cajones Sí, se me ha olvidado Bueno Cogemos esto Miramos de aquí Y nos vamos 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 Por aquí Y giramos Por aquí Y seguimos Por aquí Por aquí Y hemos llegado Vale Ahora tenemos que colocar Esto aquí En este pozo ¿Esto es un jardín? Sí Esto es un jardín Y me olvida Bueno Y ahora aquí Va a salir Una cosa Espérate Ahora Vale Aquí va a salir Una cosa Muy hermosa Bien Los alicates Justo Lo que te doy Mira cuánto Aquí lo tengo 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 Vale Vale Cogemos Los alicates Vale Y ahora Nos vamos De aquí Por donde Por aquí Vale 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 Corre 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 Nos vamos Por aquí Cogemos La tuerca Y no se hemos Pasado el nivel Cogemos Las tuercas Abrimos Esa cosa Y nos hemos Pasado el nivel Madre mía Chicos Este juego Me encanta No hay nada Tengo que tener Cuidado De no morir De no morir De no morir Perfecto Perfecto Ahora Cortamos Esto Cogemos Esto Y nos vamos Corriendo 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 Madre mía Madre mía Este juego Se está Haciendo No Si Espérate Espérate Bueno El cuarto día Cuarto día No me gusta Morir En serio No me gusta Morir Ay Bueno No importa No importa Si Puedo Voy a Grani Puedo Por favor Grani 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale Hemos llegado Muy lejos Vale Hemos llegado Muy lejos Bueno Bueno Ya sabéis Que tiene que ser Cogéis la tuerca Os vais A la caseta Del perro Y Ahí Os dará Una llave La llave roja Y la llave azul La usáis Salid ahí Y nivel pasado Vale Luego Va a ser Una imagen Muy bonita ¿Verdad? A lo mejor No puedo pasar A lo mejor No me lo puedo pasar A lo mejor No me lo puedo pasar Porque yo soy Así de inteligente Creo que no Se va a buquear No se va a buquear Bueno Como he dicho Cogéis la tuerca Vais a la caseta El perro Os van a dar Una llave Y ya está Y Granny Me va a matar WTF Venga Adiós 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 Adiós